El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, no especificó los motivos por los cuales decidieron poner su cargo a la orden. Sin embargo, advirtieron que esto era en pro de la paz del país y de garantizar la estabilidad política y social de Venezuela de cara a unos comicios presidenciales previstos para el año 2024. Importante destacar que los dos rectores que no están identificados con el oficialismo, Roberto Picón y Enrique Márquez, no renunciaron a sus cargos. Aún así, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista anunció este jueves que iniciaría el proceso para la renovación de todas las autoridades del poder electoral. Analistas coinciden en que esta podría ser una estrategia de la administración de Nicolás Maduro para perjudicar los comicios primarios de la oposición previstos para octubre de este año, luego que se conociera que iban a pedir asesoría técnica al Consejo Nacional Electoral para su realización y también una forma de desmotivar el voto, crear mayor desconfianza en el ente electoral y fracturar aún más a la oposición venezolana. Recordemos que el actual Consejo Nacional Electoral había sido designado en mayo de 2021 en medio de un proceso de diálogo político entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro que buscaba garantías para una salida electoral a la crisis política que atraviesa el país.